Es un gusto recibir al doctor Carlos Chacón Calderón, exdirigente del Partido Verde, hasta hace no mucho, pero hoy recorriendo calles como candidato a una diputación local. ¿Ya fue usted diputado local en algún tiempo? Ya lo fui en el 2009, sí, así es. Así es, pero hoy se fue a recorrer calles y a hacer campaña. Sí, primero... Distrito 21. Distrito 21. Primero te doy las gracias. Muchísimas gracias. La oportunidad de estar compartiendo este momento contigo y con tu audiencia es espléndido. Por otro lado, sí, efectivamente fui diputado del 2009 al 2012. Hoy recorro calles porque en aquella ocasión fui plurinominal. Y considero, en mi forma de pensar y en lo que transmitía yo cuando era dirigente del partido, que quien ya tuvo una oportunidad plurinominal y quiere una segunda, tiene que caminar. Que vaya a ser campaña. Tiene que tocar las casas. Y esta ha sido una oportunidad espléndida, Arnoldo. Desde luego, muy contrastada en los sentimientos, porque a través de esto tengo la oportunidad de saludar a mucha gente. He tenido la satisfacción de reencontrarme con amigos, con pacientes, con gente de hace mucho tiempo. Ir a platicar con la gente en una campaña política, para un político es útil siempre, ¿no? Claro. Le da una idea de la realidad que de repente... Es la fotografía de lo que está pasando, ¿no? Por eso te digo que es muy contrastante. Por un lado, esta satisfacción de que la gente te abra, que te reciba bien. Pero por otro, que te contagien el hartazgo. Que te cuentan cuáles son sus vicisitudes. No somos muy ajenos a ellas porque muchas cosas las sufrimos en conjunto. Yo he sacado de ahí un balance muy sencillo. El Guanajuato tiene una gran deuda con los guanajuatenses y tiene que ver con oportunidades. Tiene que ver con salud. Tiene que ver con educación. Y desde luego, el tema álgido tiene que ver con seguridad. A ver, déjeme hacer este comparativo. Usted fue diputado 2009-2012. Fue el último tramo de la administración de Juan Manuel Oliva. Le tocó un fin de sexenio cerca del poder. Sí. Hoy es otro fin de sexenio, seis años después. Y me sirve de balance un poco, porque eran panistas ambos gobernadores. Así es. Después de ese tiempo, ¿siente el Estado de Guanajuato peor gobernado? Porque ellos presumen que lo llevan muy bien. Yo creo que el mal gobierno del Estado de Guanajuato se refiere a una reflexión que yo invito a hacer a quienes me hacen favor de abrir sus puertas. Les digo, tenemos 27 años o tienen 27 años en el Estado de Guanajuato votando por el mismo partido. ¿Y cómo está Guanajuato? Y la gente me dice, el 90% me dicen, cada vez peor. Y es cierto, cada vez estamos peor. Eso quiere decir que lo que ya venía gestándose, ha venido encrechendo. Y hoy es una verdadera y dramática tragedia. Es decir, nos encontramos, esto que hablábamos, falta de oportunidades, falta de educación, falta de salud. Y falta de seguridad. Tenemos que ver esa fotografía de la banqueta, de la casa, en donde esas casas que muchas veces se construyeron, no se compraron con la ilusión de que entra el aire, el sol, de que las pudiéramos disfrutar a puertas abiertas. Hoy son cárceles. Son unas ratoneras. Son unas ratoneras en donde estamos atrapados nosotros, no los ratones. Y lo de verdad molesto de esto es que vivimos con nuestra familia también enclaustrada. Yo veo niños pequeñitos, 3, 6 años, y digo, ¿qué delito cometieron estos niños para que estén encerrados y viviendo bajo la ley de Lampa, que es la que impera en Guanajuato hoy por hoy? ¿Que no los dejan salir a la calle los papás ya? Bueno, ayer platicaba yo en la reja de una casa con una señora. La niña sacó la cabeza, la mujer automáticamente la regresó al interior y me dijo, es que esta niña ayer se puso aquí en la puerta y veía para los dos lados. Yo le decía, hija, ¿qué estás haciendo? Y me decía, pues estoy viendo por qué no me dejas salir. Una niña de 4 años. Entonces, verdaderamente estamos viviendo una situación en la que es urgente hacer un cambio. Y hacer un cambio que tiene que ver con enfoques diferentes a como lo hemos hecho normalmente. En las campañas normalmente vamos haciendo una oferta política. Yo no sé qué ofrecer. Es decir, tenemos temas muy importantes. ¿Ante el enojo de la gente? Ante el enojo de la gente. No sé qué ofrecerle. Entonces, le digo, lo que le ofrezco es que nos demos la mano y que juntos intentemos hacer ese cambio. ¿Hay sensibilidad a mensajes de este tipo? Hay mucha sensibilidad. Hay mucha sensibilidad porque creo, además, están esperando. ¿La gente quiere también que sus candidatos o quienes aspiran a representarlos se enoje junto con ellos, sienta parte de su dolor? Conmigo esa parte no tiene problema porque yo llego enojado normalmente. No con ellos, evidentemente. Pero cuando veo cómo viven y cuando veo ese hartazgo, sí, sí me provoca mucho. Y me provoca hacer convenios con honestidad ante ellos. Yo no les puedo hacer una oferta política de decir voy a promover esta o aquella ley por dos o tres cosas. Una de ellas porque yo puedo de muy buena fe promoverlo, pero cuando llega uno al claustro del recinto legislativo, no sabe uno cuál es la respuesta de los demás diputados. Entonces, tus iniciativas pueden no pasar. ¿O de los bloques de diputados? Sí, realmente de los bloques. Si al gobernador no le gusta el pan completo. Totalmente. Yo en la ocasión en la que yo fui diputado, éramos tres diputados del Partido Verde, eran 22 diputados de Acción Nacional, ocho del PAN y tres partiditos entre PRD, PT y no me acuerdo quién más. Y ante esa situación no puedes hacer una oferta, una oferta cierta legislativa. Pero yo sí tengo un compromiso con la gente. El esfuerzo de Carlos Chacón en el Congreso, que sin duda voy a llegar, es una oferta que tiene que ver con no hacer más leyes, tenemos las suficientes, sino hacer que esas leyes se cumplan. Se cumplan tanto por parte de la administración pública como por parte de la ciudadanía. Y ese esfuerzo sí lo puedo hacer. Es que hay penas, a veces somos blanditos, le tememos al escrutinio del círculo rojo, muchas veces, ni del pueblo. Entonces no queremos endurecer penas, no queremos portarnos peor. Pero ya esta situación exige de verdad carácter, exige de verdad una mano firme y que se apliquen las leyes a rajatabla. No calcula usted que puedan crecer, que esta vez el verde tenga una diputación más fuerte. Digo, los veo con muchas ganas, se lanzaron con un candidato a la gubernatura solo, esta vez no van en la alianza. Gracias. En nada vamos en la alianza. La respuesta que usted me dice que le da a la gente, ¿no ve más posibilidades esta vez? Yo veo muchísimas más posibilidades de crecimiento. Yo puedo contar en el termómetro este que hago multifactorial, me encuentro de pronto que en una visita a una colonia, y puedo decirla, a la colonia de San Francisco, me encuentro con que llegan dos o tres niños contentos, corriendo como en una fiesta, decirnos, ya corrimos a los de Acción Nacional. ¿Eso no le ha pasado otras veces? Eso no había pasado, eso no había pasado, ¿no? Nos cerraban puertas al revés, los que votaban por ese partido condicionado, por muchas cosas que sabemos que se condiciona ese voto. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo puedo ser yo capaz de ofrecer lo que no se ha podido cumplir? La gente no sabe si no lo ha cumplido el verde o no lo ha cumplido el azul. No se ha cumplido. Y yo no puedo llegar con la misma oferta, porque van a decir, no te creo. Es decir, yo puedo llegar con muy buena fe y decirle, mira, voy a tratar de hacer esto y esto, y cuando esté yo en la esquina ya se rieron de mí, porque me dicen, es el mismo de siempre. Y eso es lo malo. ¿Qué hacer diferente? Yo creo que hacernos cargo realmente de lo que está pasando. Y haciéndonos cargo de lo que realmente está pasando, pensar en la banqueta, en el despedacito inmediato de la casa de cada uno de nuestros vecinos y buscar las soluciones ahí. Es decir, las soluciones administrativas son muy difíciles. Se llegan a dar, sobre todo se llegan a dar cuando un partido como el nuestro cada vez tiene más posibilidades. Nosotros somos la segunda fuerza en gobernanza en el estado de Guanajuato. El partido que más guanajuatenses gobierna es Acción Nacional y después el Partido Verde. Esto lo hemos logrado con la preferencia en cinco municipios que sin duda vamos a retener y con los que sumemos. Tenemos muy buenos indicios de que en otros municipios vamos muy bien. Y creo que en el ámbito de lo legislativo, en las diputaciones locales, vamos extraordinariamente bien. Entonces, nuestros espacios dentro de la administración pública van a ser más numerosos y con más posibilidades de influir en la política, en el camino político de Guanajuato. ¿Los dañó a ustedes para ser consideradas una opción autónoma su alianza de largos años con el PRI o la que todavía prevalece, por ejemplo? Bueno, yo por una cierta decencia política no lo decía antes, pero sí, desde luego. Es decir, yo tengo muy claro que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, por poner números, un 10% de preferencia electoral antes de los anuncios de las alianzas y demás, en el momento en que nosotros anunciábamos la alianza con el tricolor, nos bajaban 30%. Entonces, era terrible. Y luego, en el ámbito de lo que era la realidad, era, por ejemplo, que en las elecciones pasadas contendimos con ellos en conjunto en 16 municipios, solo ganamos tres y desde luego no participamos. O sea, fuimos desdeñados, no participamos en la administración pública, no brillamos ahí. Y en esas mismas elecciones fuimos solos y ganamos cinco. Y en esos cinco la gente está contenta, está recibiendo, en alguno habrá una reelección, como en Jerecuaro, que estamos intentando, como en Uriangato. Y la gente está volcada porque ha habido resultados. Muy bien. Y los va a ver también el legislador. Su distrito, el 21, ¿en qué zona salió una barca? Bueno, podemos decir que viene desde, si entramos por sí lado, desde la parte de atrás de los outlets, en la zona de las dos colonias San Francisco, el Molino, Agua Azul, el Ranchito, etc. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con San Pedro, tiene que ver con la 10 de mayo, etc. Bajamos y muy cerca de aquí llegamos hasta la colonia Azteca, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con paseos del Jerez, todas estas colonias de ahí, San Pedro, San Isidro, Santa Julia, las tres secciones de Santa Julia y hasta Punto Verde. Entonces, territorialmente hablando, es muy grande. Una zona con una fuerza comercial, con, bueno, hasta eso bien conectada, con un problema de ser la zona sur, a veces se inunda cuando los arroyos se desbordan. Sí, bueno, esta es una queja común en algunas colonias, ¿no? Y la vialidad también debe estar colapsada. Esto de las quejas de ese tipo, por ejemplo, es que ha habido en mi distrito candidatos que van y dicen, no te preocupes, te voy a hacer el drenaje. Los diputados no podemos, o bueno, no pueden hacer obra pública, ¿sí? Probablemente bajar el recurso, ponerse de acuerdo con el ayuntamiento para hacer una obra, eso se puede. ¿Quién es el candidato del PAN en ese distrito? Miguel Salim. Bueno, pues es un bocado de cardenal para usted, ¿no? Claro que sí, es un político polémico, ¿no? Ya perdió una elección con Barola. Esa es una de las, este... ¿Hay debate o no hay debate? Ya lo tuvimos, no hubo argumento, no había más que... Se nos han perdido algunos debates, pero los están televisando, pero luego son muchos ya. Sí, bueno, yo ya lo tuve, lo tuve bien, creo que extraordinariamente bien, porque... ¿Se dio confrontación? No tuve necesidad de hacerlo yo, o sea, como que de pronto los demás candidatos se encargaron de ponérmelo. ¿Le pegaron duro a Miguel Salim todo? No, le pegaron duro. La verdad es que fue bastante light para él, yo creo que debe haber salido muy contento. No, salió muy contento porque no hubo lo que yo creo que él esperaba. De hecho, yo llevaba un montón de anotaciones por si era necesario en el tema. Es un distrito que, bueno, más o menos ha perdido el PAN, ¿no? Es un distrito, sí, porque está componente, está compuesto, por ejemplo, una parte del sexto que lo hemos ganado nosotros, que en alguna ocasión lo ganó el PRI. El cuarto, que en hace tres ocasiones lo ganó el PRI, si mal no recuerdo. Pero el panorama es distinto porque es una segmentación de varios de estos para componer un conjunto que es un poco sui generis. Cuénteme una cosa, ¿se ha encontrado con el tema de la compra de voto? Porque hoy vamos a presentar un trabajo. No me lo he encontrado muy mayoritariamente hablando, sí me lo he encontrado muy graneado por ahí, ¿qué nos va a dar? A mí me ofrecieron tanto por la credencial, en algún par de ocasiones se han parado vehículos con gente cerca de nosotros y nos dice, ¿cuánto nos compra las credenciales de lector? O sea, el propio ciudadano. El propio ciudadano. Las ofrece. Y esto, bueno, pues es una nefasta costumbre que se ha ido inoculando en el pueblo por la práctica de los malos partidos. ¿Usted no compra votos? No, no compro. No, no compro. Muy bien, doctor. No tengo presupuesto para hacer apenas mi campaña, ¿no? Entonces, no. Pero además, aunque tuviera la posibilidad, no lo haría porque voy a contar algo que tiene que ver con lo que platico con la gente y que tiene que ver con la honestidad. Y yo le digo, yo tengo en la casa de usted, viven dos nietos míos. Vive uno de seis, una niña de tres. Yo no sería capaz de llegar a la casa y ofrecerle un bolillo a uno de mis nietos comprado con un peso robado porque lo haría mi cómplice. No soy capaz de eso. Muy bien. ¿Cómo está cayendo la campaña de Sergio Contreras en León? Bien, bien, con mucho eco. La gente lo identifica muy rápidamente. También a Felipe Arturo, la gente se da cuenta que estamos ahí. Están muy enojados por la indignidad, así me lo han dicho, no es una expresión mía, de Santillana, López Santillana, para reelegirse con qué cara y qué cómo. Pero bueno, las circunstancias ahí están. Está haciendo uso de un derecho que le otorga la ley, pero que yo creo que tendríamos que tener un poquito más de punto. Bueno, pues mucho gusto en recibirlo, en conocer de primerísima mano las ideas de lo que están pasando. Arnaldo, muy agradecido. Como ves, no soy ninguna perita en dulce, pero este... No, eso es una monada, hombre. Hasta trata bien a sus adversarios. Pero yo creo que mi lucha es ahí, es con la gente, es convencer para que podamos, sin distracciones, dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, que es de las tres funciones del legislador. A mí me parece que en este momento las dos más importantes son la de vigilar la puntual aplicación de los recursos públicos, cuentas de las entidades, el gobierno, etc. Y desde luego la gestión. Es necesario estar muy de la mano con la gente que no sabe por dónde ir cuando tiene necesidades y hay que orientarlos, hay que acompañarlos, hay que ayudar ahí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, 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 al contrario, la oportunidad es muy buena. La incursión del Partido Verde por primera vez en las elecciones, en todos los cargos de elecciones estatales, va solo, va con candidatos. Es un experimento interesante en términos de política. Yo regreso en un momento.